El concejal Nelson Prado también nos habla de esta situación tan caótica que tiene al barrio Turbayala, especialmente la salida de estas aguas negras. Aquí lo tenemos en Metro Noticias. Muy buenos días Gustavo, primero que todo saludar a toda la comunidad de Villa del Rosario, especialmente la del Turbay en este día. Gustavo, mire, queremos comentarle a Enviro sobre todo porque tenemos una problemática de alcantarillado en la parte baja. Esta dirección es Carrera 15 con Carrera 14 entre Calle Quinta. Entonces la problemática es un alcantarillado que viene más de dos meses dando ese mal olor, esa problemática que tenemos acá en el Turbay. Esta situación hace ya bastante tiempo, lleva, y hasta el momento no se ha solucionado por nada. Sí, tengo entendido que esto ya viene de meses atrás, como le comentaba, pero no se ve ninguna solución. Qué triste que la empresa de Enviro, con tantos recursos que le llegan, no tenga para invertir. Yo creo que no gasta más de 200 mil pesos en esta inversión acá, arreglar este tubo y medio día por mucho. Entonces no entiendo por qué, si los habitantes del barrio Turbayala pagamos un servicio, por qué nos tienen tan olvidados en esto. Mire, esto es una pichera, digámoslo así, unos malos olores, aquí hay guarderías, hay personas de la tercera a la hora de almuerzo, almorzando con esos olores en la casa, son muy tristes. Nelson, se piensa de pronto más adelante, mirar a ver si de pronto el mismo plan de aguas mira este tema, especialmente porque como el plan de aguas fue el que básicamente tuvo la cometida de toda la alcantarillada del municipio de Villa Rosario, más adelante puede hacer algo por esta comunidad, especialmente el barrio Turbayala. Sí, quiero que sepa la comunidad de Turbayala y Villa de Rosario que esto no es problema de la alcaldía, esto es un problema de la empresa de acueductos de alcantarillado como lo es Enviro, esto tiene que responder a Enviro, esto no lo tiene que responder la alcaldía porque esto no lo maneja la alcaldía, esto es una empresa prácticamente, digámoslo así, como privada, esto es de Enviro, esto tiene que responder a Enviro y no a la alcaldía. Bueno, le estoy muy amable, esperemos solucionar este problema. Bueno, pues invitar a Enviro que se haga presente aquí en el barrio Turbayala y no solo este problema, por la calle Cuarta también es otro botadero de aguas sucias, entonces para que nos solucionen eso porque nosotros también pagamos los recibos y creo que la mayoría vamos al día, entonces no estamos con deudas, como él dice, que en cartera, no, que se acerquen aquí al Turbayala también a invertirle. Gracias Gustavo.